Te esperé por muchas horas Te lloré por mucho rato Al ver que tú no llegaste Regresé con mi tristeza Te esperé por muchas horas Te lloré por mucho rato Al ver que tú no llegaste Regresé con mi tristeza Carrito de Lima guacho Tú no más eres testigo De lo que sufría mucho En aquella triste noche Carrito de Lima guacho Tú no más eres testigo De lo que sufría mucho En aquella triste noche No porque te vengo a ver Tanto te hace de rogar Ay, dejaré de venir Solita me al de buscar No porque te vengo a ver Tanto te hace de rogar Ay, dejaré de venir Solita me al de buscar Te esperé de volver Ciudad, cuando te vengo a ver Estar síntomas En aquella tristeza No porque sufría mucho No porque nuestra vida Sobre y sinó En aquella tristeza No porque sufría mucho No porque sufría mucho Néuva No porque sufría mucho Gracias por ver el video